El jícaro en la tierra de un presidentidial José María Orellana su nombre inmortalizó En su finca el pintero se escucha sus luces Que dice viva mi patria, mi corazón te traigé El chiquero es un tesoro que tiene mucho valor Donde se guardan recuerdos que nunca se olvidarán Cuando cruzó su estación, nostalgia siempre pensar En la época de oro del perro que ríe ayer Cuando lejos estoy, jícaro y cantador Le pongo la puerta a mi corazón Pero al volver a esta tierra de las marcas Te vuelvo en su envidia a tener mi orilla Mi nombre inmortalizó En su finca el pintero se escucha el borde en voz Que dice viva mi patria, mi corazón te traigé El chiquero es un tesoro Y por eso la gente suena, contesto por el perro que ríe a boca Cuando cruzó su estación, nostalgia siempre pensar En la época de oro del perro que ríe ayer El chiquero es un tesoro 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 que ríe ayer Mi corazón, pero al volver a esta tierra de las marcas Te vuelvo en su envidia a mi patria, mi corazón te cae El chiquero es un tesoro que ríe ayer 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 Cuando viendan que hay ojos de agua Tal vez el hermano está En la época de oro del perro que ríe ayer El chiquero es un tesoro que ríe ayer Divincare un tesoro que ríe ayer Te vuelvo en su Pero cuando le dejó un lector, que dice viva mi caña, cuando fue a mi corazón, pero al volver, ya lo quiera ver, no me acuerdo que la muerte se olvidará, la felicidad, la nostalgia siempre es estar, en la época de oro, despertar y ayer. Gracias por ver el video.